Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla en la discoteca ¡El patillao!